Los venezolanos somos luchadores. A través del apoyo de otros, logramos grandes metas, uniendo esfuerzos en la construcción de un futuro. Este espacio de una hora semanal está dedicado a brindar herramientas, proyectos o visiones positivas hacia la búsqueda del crecimiento laboral y humano. Con la asesoría de especialistas y la participación de los oyentes, desde una visión constructiva, emprendedora, inclusiva, que potencia el bienestar y la búsqueda del éxito a través del trabajo productivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Red 2020, donde te contactas con la gente. Nos pueden escuchar a través de la página web www.humanoderecho.com. En las redes sociales nos pueden seguir arroba piso o underscore humano derecho. También en Instagram, con la misma Instagram, Facebook, Twitter. Bueno, y esta servidora también la pueden seguir, es arroba rrcaroline. También pueden hacerlo nuestro programa Red 2020, underscore o piso. Todos los lunes a las 5 de la tarde vamos a estar escuchando noticias positivas. Ese país hermoso, bonito, que nos invita a cada uno de nosotros a seguir adelante. Desde el trabajo productivo, buscando nuestro potencial humano, que sabemos que podemos salir adelante juntos y construyendo nuestro país. Esta humilde servidora, Caroline Ruiz, certificado de locución 36.953. Empleos SOS. Anuncios de empleo para direccionar a los interesados y los que deseen laborar. Tips, recomendaciones para conseguir empleo. Cómo ser un mejor trabajador o cómo emprender un negocio. La Asociación Civil de Buena Voluntad está en la búsqueda de un psicólogo para trabajar con jóvenes con personas con discapacidad. Entonces los puedes contactar si estás interesado a través de BuenaVoluntadVenezuela.com. Esta es tu oportunidad si eres psicólogo o estudiante de psicología de las últimas semestras. Cómo no puedes presentar tu currículum a BuenaVoluntadVenezuela.gmail.com. Cuatro por cuatro. Personas que a través de sus historias inspiran o motivan a los que están empezando o a emprendimientos o activarse positivamente compartiendo sus estilos de vida, videos, regiones, anécdotas, recomendaciones y costumbres. Demostrando que todo se puede. Son esas personas que a través de su ejemplo son muestra de lucha, esfuerzo, constancia, cordialidad, pasión por lo que hacen y grandes valores humanos. Bueno, hoy tengo un invitado sumamente especial. Se llama Luis Vicente García. Luis Vicente es coaching, es director de la Cámara de Franquicias, es consultor, conferencista, motivador, exitoso, empresario, es embajador de la Asociación Civil de Buena Voluntad, es profesor del Diplomado de Franquicias. Es padre, es esposo. ¿Cómo haces tantas cosas para hacer cuatro por cuatro? Bueno, Karani, de verdad, un placer estar aquí con ustedes. Pero yo creo que es importante definir qué queremos ser cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos aquí? Y una vez que sabes qué quieres hacer, lo comienzas a hacer y no debe haber nada que te detenga. ¿Cómo te da tiempo de hacer tantas cosas? Bueno, mucha gente te diría que yo soy el ser menos planificado, pero dentro de ese proceso hay que pensar, ok, ¿dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Y tienes que crear unas redes. Son redes de apoyo, de trabajo, de consultoría, de ayudarte en cada cosa que tienes, contar con gente, contar con amigos, con profesionales. Y vas viendo que todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer, como tú decías al principio del programa, con un mensaje positivo. Y ahí comienza el cambio. Si tú transmites mensajes positivos, tú tienes más gente que esté contigo. Entonces puedes construir más, puedes hacer más y puedes tener más gente que puedes alcanzar. Entonces sí es verdad, uno está bien ocupado, gracias a Dios, porque uno se ocupa su tiempo. Porque podemos estar tranquilamente sin hacer nada. Pero además tienes varios libros, un blog. ¿En qué momento te sientes en esa computadora? ¿Y por qué hacerlo, Luis Vicente? Yo creo que tienes muchas cosas internas que definir. ¿Cómo podemos transmitir mensajes? No tenemos posibilidades de escribir en periódicos, en revistas. Entonces la tecnología nos ha permitido tener programas como este. Escribir un blog hoy día es demasiado sencillo. Yo empecé en el año 2010, producto de muchos años de estar escribiendo. Y me lanzo a los amigos. Y los amigos me preguntaban, ¿dónde lo publica? Bueno, en ninguna parte. Hasta que viendo el tema, bueno, publico en un blog, comienzo a escribir cien mil visitas más adelante. Son cientos de artículos que me han llevado entonces a tener que escribir en otros lados, en otras páginas, a tener un programa de radio afuera en Estados Unidos, pero de hecho desde aquí de Venezuela, vía internet, por Skype. Es decir, comienzas a ver que puedes encontrar tiempo para hacer cosas que otorguen beneficio tanto para ti como para otros. ¿Y la familia, Luis? ¿Cómo ve esto? ¿Lo entiende? ¿Te dice, no, mira, hasta cuándo? ¿Cuántas actividades? ¿En qué momento le dedicas a tu familia? Tiene que haber un balance. Y no es fácil. Cuando quieres hacer tantas cosas, necesitas un gran apoyo de ellos, de todos, de la esposa, de la esposa, de tus hijos, de tus padres. El tema importante es que todos estén convencidos de que lo que se está haciendo, se está haciendo con cariño. Por supuesto, el tiempo es limitado. Uno invierte el tiempo o gasta el tiempo, uno decide. Entonces, el tiempo que puedes tener con los demás tiene que ser un tiempo de calidad. Entonces, no se puede perder el tiempo, hay que aprovecharlo, hay que estudiar, hay que leer, hay que ver programas de televisión que te ayuden a conocer más, no a perder el tiempo. Entonces, comienzas a ver que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Son 24 horas al día, 8 horas hábiles a veces, pero algunos tienen que ser 16. Pero entonces, tú multiplicas lo que estás haciendo. Escribes un artículo, tienes una idea, das una conferencia, tienes clase, hablas con unos clientes, comienzas a hablar con un grupo de jóvenes. Y si a todos les vas transmitiendo una idea positiva de algo que leíste, el comentario que siempre me hacen es, ¿tú cómo lees? Bueno, quizás yo leo cosas muy puntuales de lo que estoy investigando, pero eso lo comento. Todos leemos, no lo comentamos. Todos escuchamos cosas, interesantes en la radio o vemos en la televisión, no lo comentamos. Si nos hacemos portadores de noticias positivas, podemos generar cambios. Esos cambios, a su vez, van a ser cambios más positivos, que nos permitan entender que si es verdad, vivimos una situación, una realidad compleja, pero que eso nos puede llevar a darnos a conocer, a darnos a entender que estamos aquí por alguna razón. Muchos pasamos la vida y no encontramos la razón. Yo creo que enseñar. Yo creo que enseñar, orientar, ayudar a empresas y equipos a crecer, pero jóvenes a darse cuenta de que, bueno, a pesar de la situación tienen todo su vida por delante. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el mejor momento? Y eso me ha llevado a trabajar con fundaciones increíbles, como Bueno Voluntad, como queremos grabarnos. ¿Por qué trabajar en una organización? ¿Por qué apoyar una organización de desarrollo social? Yo creo que es una creencia, porque si todos hemos tenido la posibilidad de tener oportunidades, y viendo las realidades de otros que quizás no la tienen tanto, aunque todos tenemos oportunidades, y todo tipo de muchachos jóvenes y también adultos la han tenido, algunos la han podido aprovechar mejor. Pero yo conozco personas que son bateristas y no tienen brazos. Vemos con todo este tema de los maratones, están los maratones que vienen, primero sale el maratón para los corredores normales, y después vienen los maratones para otro tipo de personas, como vimos los paralímpicos del año pasado. Es decir, se pueden generar oportunidades para cualquiera. Es parte responsabilidad nuestra lograrlo e intentarlo. Bueno, te tengo una pregunta. ¿En qué momento te atreviste? Pero me lo vas a contar después del corte musical. Vamos a escuchar a Meléndez. Vamos a ver qué nos va a poner nuestro gran amigo Alejandro. Meléndez, un violinista en tu tejado. Eres tan dura como la piedra de mi mechero. Me asaltan dudas. Ve si te quiero. Y eres tan fría. Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía fella tiempo que ya hace tu vida. Con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Tocando pal inglés siempre desafinado. Eres tan tenue como la luz que alumbra mi vida. La más madura, fruta prohibida. Y no lo entiendo, fue tan efímero, el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques de celo que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida. La mía fella tiempo que ya hace fundida. Con lo que me cuesta querer solo al rato. Mejor no te quiero, será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado. Estamos con Luis Vicente García. Coaching, conferencista. Pertenece a la Cámara de Franquicias. Exitoso, empresario. Es una persona definitivamente 4x4. En el corte anterior hablamos de que, ¿en qué momento te atreviste Luis Vicente? Yo creo que desde siempre. Porque cuando tú estás en el colegio comienzas a ver que hay gente que, vamos a suponer, unos juegan dominó, otros van a hacer algo de deporte, unos estábamos en deporte, en coro, en teatro, y encima de esas actividades, haciendo actividades ambientales, sembrando árboles, y apenas tenías 14 años. Entonces hay algo, hay algo que yo creo que nace. Para mí el emprendimiento es una filosofía de vida, pero el ayudar también. ¿Empreender no significa también realizar muchos sacrificios? Por supuesto, es que la vida está llena de momentos de decisiones. Yo no lo diría sacrificios si se hacen con gusto, no son sacrificios. Son retos. Son retos, por supuesto, de riesgos. Todos nos llevan a ver momentos y situaciones diferentes. Y cuando tienes la idea de que, porque muchas veces nos pasa que no sabemos lo que queremos. Cuando nos hacen la pregunta que a todos nos la han hecho, ¿dónde te ves en 10 años? Las respuestas normales no lo sé. Pero es construir eso. Hay una frase bellísima, el éxito es un viaje, no es un destino. Si lo vemos así, el éxito es todos los días. El éxito es tener salud, es estar bien, es poder leer, es poder hablar, tener amigos, tener una esposa y dos hijos. Es estar todo el tiempo con personas profesionales que también te van empujando para que tú seas mejor. Es decir, el éxito sería el disfrutarse, el saborearse, todas las actividades que realizamos al día. A veces nos quejamos desde las 5 de la mañana, ya nos estamos quejando del tráfico, de la vía, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿No sería también hacer un cambio de actitud? 100% de acuerdo. El tema de la actitud positiva y la motivación personal para mí han sido demasiado importantes en mi vida. Yo trabajé demasiados años en números y con gente que producía números. ¿Dentro de una empresa? Sí, sí, yo estaba en finanzas, tuve 27 años en finanzas corporativas. Es decir, viendo números, reportando números, explicando números, al final te das cuenta que las empresas reportan cifras, pero que son las personas las que generan esas cifras. Entonces tenemos que opinarnos de la gente. ¿Y en qué momento fue que dijo Luis Vicente, mira, ya no puedo trabajar más en la oficina, ya estoy cansado, esto ya no es lo mío? Si le pregunté a mi esposa, a los dos años había comenzado a trabajar, de verdad eso fue hace más de 30 años. Pero sí, en algunos momentos uno dice, yo quiero hacer otra cosa. Y eso vino en el 2005, después vino en el 2009, y en el 2012 dije, yo voy a hacer otra cosa. Para mí la otra cosa era algo que no tenía forma. ¿Cómo le di forma? Bueno, me gustaba la finanza, me gustaba la gerencia, y yo dije, yo voy a enseñar gerencia. Pero sin ser profesor, sin ser maestro, dije, ¿cómo lo hago? Ayudando empresas. Me convertí en un coach de rendimiento de equipos de trabajo. Entonces yo ayudo a la gente a desempeñarse mejor, a rendir mejor, lo cual significa que he tenido que aprender a hacerlo yo también mejor, a manejar el tiempo, a disfrutar de las cosas, porque ese éxito es eso, es disfrutar el día a día, sin quejarnos, sin buscar excusas, sin echarle la culpa a nadie. Y si lo hacemos, Henry Ford tenía una frase maravillosa que decía, lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y es que resulta que depende de nosotros. Depende de mí decidir que yo se lo puedo hacer, que lo quiero hacer, que a pesar de que no hay tiempo lo voy a hacer, que si me comprometo, tengo que hacerlo. Entonces, bueno, entramos ya en temas de que no podemos decir que sí a todo, que no podemos asumir cosas de las cuales no sabemos mucho, pero si lo hacemos, ok, me tengo que preparar para ello. Entonces si te invitan a dar una conferencia de un tema que no manejas, prepárate. Si te invitan a escribir algo, prepárate. Y eso nos lleva a un proceso de mejoramiento continuo, que bueno, los que me conocen saben que yo no paro de estudiar. Es así, es así. Es más, tuve la grandiosa oportunidad de estudiar con Luis Vicente y ahora es mi profesor en el Diplomado de Franquicias. Ha sido una experiencia hermosa conocerte, Luis Vicente, porque además eres un excelente ser humano. Pero este tema del coaching, todo el mundo habla del coaching y parece que el coaching está de moda. ¿Por qué ser un coaching y qué responsabilidad implica ser coaching? Mira, para mí el ser coach sí es una responsabilidad muy grande, porque tú orientas a la gente. La gente tiene que prepararse para hacerlo. Si tú necesitas ayuda, vas a un psicólogo, si necesitas más ayuda, vas a un psiquiatra, si necesitas algún tipo de orientación, puedes ir a alguien religioso. Si necesitas alguien en salud, vas a un médico. Es decir, siempre hay expertos que te van a ayudar. Y en el caso de ser un coach o de convertirte en un coach, más allá de que hay una amplísima gama de coach, desde coach de vida, coach ontológico, coach empresarial, coach deportivo, es básicamente cómo yo ayudo al otro a mejorar. Y es habiendo aprendido primero. Veo muchachos jóvenes de 19, 20 años que me dicen, yo quiero ser coach. Bueno, tienes que prepararte, tienes que aprender, porque al final la gente va a pedir tu ayuda y tu consejo. Si tú lo logras hacer bien, te conviertes en un coach, que no es más nada que ser un acompañamiento para esa persona que te está buscando. Luis Vicente, un mensaje para todas esas personas que nos están escuchando de tu parte. ¿Cómo ser una persona 4x4? Mira, hay que proponérselo, hay que tener mucha disciplina, hay que ser perseverante y constante. Pero más que nada, yo te diría, hay que hacer las cosas con dedicación y con mucha pasión. Si lo hacemos, y además de eso, somos una persona positiva, y entendiendo el optimismo de nuestra realidad, que no es fácil de entenderlo, podemos hacer cambios. Y si hacemos un cambio positivo, podemos generar muchísimas cosas de allá. Bueno, ¿y dónde te puede contactar cada uno de nuestros oyentes si quieres escuchar, ver tu blog, tus redes sociales? Mira, yo escribo en motivandoelfuturo.com, que es mi blog personal. Le escribo también para Cala, para Espirulina y otras redes. Me pueden seguir como Luis Vicente García en Facebook y otras redes así, pero también en Instagram y en Twitter como LV Pequeña García E. Pero básicamente Luis Vicente García me pueden conseguir. Muchísimas gracias por venir, Luis. De verdad ha sido un honor tenerte en nuestro primer programa. Esperamos seguir contando con tu apoyo y que la gente sepa qué más estás haciendo. Bueno, un placer siempre a Caroline por la invitación agradecido y bueno, sigamos haciendo, como decimos tú y yo siempre, actos de buena voluntad. Bueno, muchísimas gracias y ahora continuamos con el corte musical One Love de Bob Marley. One Love de Bob Marley. Hear the children crying One heart Saying, give thanks and praise to the Lord And I will feel alright Saying, let's get together and feel alright Oh, let them out pass all this dirty remark One love There is one question I'd really love to ask One heart Is there a place for the hopeless sinners Who has hurt on mankind Who has hurt on mankind Just to save his own belief One love What about a one heart One heart What about a little Let's get together and feel alright As it was in the beginning One love So shall it be in the end One heart All right Dance and praise to the Lord And I will feel alright Let's get together and feel alright One more time Conectando vidas Es la sección donde se muestra el trabajo de fundaciones, ONG, asociaciones sin fines de lucro En diversas áreas, encargadas de ayudar, canalizar las asesorías Y el abordaje de personas necesitadas Así como también la responsabilidad social empresarial, RCE Que busca poner al apoyo al servicio del país Bueno, continuamos con Red 2020 Donde te contactas con la gente One love Wow Ahora, por eso puse este corte musical One love Porque tengo a alguien que es puro amor Tenemos a Francisco Cegnini Director de Hogar Bambi Además diseñador gráfico Padre Y con un corazón enorme Bienvenido, Francisco Gracias, Carolina Es un honor y un placer estar en este programa En este nuevo formato Con nueva gente Y muchas ganas de trabajar en un nuevo emprendimiento Bueno, para nosotros El honor es de nosotros tenerte aquí Porque queremos que nos cuentes de ti De Hogar Bambi De esa iniciativa tan hermosa Que es ayudar a niños Y saber cómo lo logras Bueno, no es fácil Evidentemente Pero tampoco es imposible Tenemos 20 años Un poco más de 20 años Atendiendo niños en situación de riesgo Quiere decir niños que están Separados de su familia Por situaciones como Abandono, maltrato, abuso Pobreza crítica Indigencia Mendicidad Diferentes causas Por las que no están con su familia ¿Qué edades, Francisco? Los niños ingresan Bambi entre 0 y 7 años 0 y 7 años ¿Y después que pasan de esa edad A dónde se refieren? Nosotros trabajamos en varias líneas La primera es la reinserción familiar Tratar de que el niño Regrese a su familia de origen Así como una abuela Un tío Una madrina Si no tienen las condiciones De estar con la mamá Eso es lo ideal Que regrese a su familia de origen Si no Sugerimos al tribunal De insertar un programa De colocación familiar O de adopción La última instancia Es que vayan a otra institución Que les garantice Su derecho A toda su emancipación O su mayoría de edad ¿Cómo ser madrina? Eso me llama la atención Por ejemplo Yo escucho padrinos Madrina ¿Cómo es ser una madrina O un padrino? Hay dos formas Tú puedes afiliarte A programas padrinos Es muy fácil Entras a la página De Ogarbami Te afilias A partir de un monto sugerido Y si quieres Puedes involucrarte emocionalmente Con un niño Efectivamente Con un niño Que te asignamos Siempre con el compromiso De que si te vas A conectar con él Eso permanezca en el tiempo Porque si vas Varias veces Haces el contacto Se crea el vínculo Y después no vuelves Es otro abandono Que tiene el niño Entonces es importante Que la gente Que quiera participar Como te digo Una parte financiera Nada más Y una parte financiera Con afecto Que es lo más importante Evidentemente Y si por ejemplo Nos están escuchando Personas que a lo mejor No pueden colaborar Económicamente Pero de repente Tienen todo ese amor Y esa buena voluntad O ese cariño Que pueden brindarle Y que tienen ese compromiso ¿Pueden hacerlo? Totalmente bienvenidos Tenemos un programa De voluntariado Que es de cambiar pañales Ayudar en la cocina Darle mucho efecto A los niños Que es la caricia Más grande Que tienen evidentemente Ayudarlos académicamente En su escolaridad Ayudar a hacer tareas Compartir con ellos Mil cosas Que se pueden hacer En el área de voluntariado Sé que tienen ahorita ¿Cuántas casas tienen? Tenemos tres casas Tres casas Y por ahí me estabas Dando una noticia Que pronto, pronto Sí Hace poco Hace unos meses Conseguimos una cuarta casa Y vamos a desarrollar Varios proyectos Aparte de atender más niños Varios proyectos De fortalecimiento familiar Que es importante Porque cada día Los niños nos llegan Por dificultades en la familia Y entonces Para tratar de evitar Que algunos lleguen Si hay problemas Con la mamá De capacitación De seguimiento De una orientación psicológica Tratar de que Se mantengan en su casa Que es lo más importante Que tenga su familia Y también Fortalecimiento Con las familias Que han salido Los niños En colocación familiar Redoxo Esas empresas Que nos están escuchando Francisco ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden ayudar? Acercándose a nosotros Nosotros realmente Necesitamos todo Lo que necesita Una casa Tenemos un montón De empleados Porque mucha gente De atención directa Juan Luis Guerra Juan Luis Guerra En la carrera En la carrera Y también Y también Me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Es verdad Tengo un Dios admirable En los cielos Que me libra De mal y temores Es mi roca Y mi gran fortaleza Y me colma Con sus bendiciones Mi señor Mi señor Siempre me hace justicia Y me defiende De los opresores No me deja Ni me desampara Pues mi Dios Es señores Señores De verdad Es un peligro Que me libra Si el enemigo Me quita en la carrera También me dijo No te mortifiques Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Que yo le envío Mis a mi papá Que lo piquen Y otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Que me dé la fe Que yo le envío Mis a mi papá Pa' que lo piquen 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 En el leno más chiquito Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Red 2020 Qué sabroso Escuchar a Juan Luis Guerra Bailamos Cantamos Aquí con Francisco Zegnini De Hogar Bambi Francisco En el corte anterior Te dejé una pregunta ¿En qué momento Te atreviste? A trabajar en Bambi A ser padre A involucarme Con el sector social Eso le llega a uno Sin esperarlo Y sin buscarlo ¿Eres padre De un joven De Bambi? De un joven Que fue de Bambi Inicialmente Luego pasó a restitución Pero al ingresar yo A Bambi Me involucré Emocionalmente Con muchachos Hubo una historia Bastante larga y compleja Una operación del corazón Necesito otra operación Del corazón Pero Lo importante Es que está conmigo Es mi hijo Y soy padre soltero A los 61 Él tiene 19 Y ¿Cómo te ha cambiado la vida? Totalmente Totalmente Mi vida antes Era Hogar Bambi Los niños Hogar Bambi Siguiente siendo Los niños Hogar Bambi Y mi hijo En mi casa ¿Y tú invitas a las personas Que adopten Si tengan la oportunidad De adoptar A otros jóvenes? Es Es una experiencia única La gente Me pregunta ¿Tú Cuando empezaste a adoptar? Yo nunca lo pensé Se me presentó en la vida Pero la gente Que lo piensa Que tome la decisión Es difícil Pero no es imposible Es una experiencia De amor Definitivamente Y bueno ¿Y en qué momento Te atreviste a trabajar En el área social? Yo venía de muchos años A trabajar en el área De mercadeo Y entrego una fundación Además siendo Diseñador gráfico Cuando yo Empiezo Anoche Empecé a investigar Y veo Diseñador gráfico ¿Qué hace un diseñador gráfico En Hogar Bambi? Yo trabajaba en el área De mercadeo Y entrego voluntario En otra fundación Empecé en el área De recaudación Luego fui director Ejecutivo de Hogar Bambi Pasé muchos años En esa área Después estoy También llevando El área de recaudación De Hogar Bambi Al final Pues Es un mercado social Esto es un mercado social También tenemos Un producto sensacional Que además Indispensable Que es un ser humano Y estamos en la búsqueda De los recursos Para darle mejor Y mayor atención A la gente ¿Cuándo se crea Bambi? Hace 21 años Vamos a cumplir El primero de mayo ¿Qué programas Y nuevos eventos Vamos a ofrecer Para este 2017? Eventos de recaudación Tenemos Ahora en junio Tenemos un tornado Que hacemos En el Club Valle Arriba Y luego en octubre El tradicional Bingo Que hacemos En la Quinta de la Esmeralda Estos son más o menos Los eventos de recaudación Pero maneras de ayudar Como me preguntabas antes Puedes ser padrino Puedes ser voluntario Puedes hacernos llegar Donaciones de cualquier tipo Todo lo que se usa En una casa Con niños Ropa Comidas Y recursos económicos ¿Con quién Tienen alianzas? Con mucha gente No te las puedo nombrar Porque son muchos Son muchos Gracias a Dios Así como con 2020 Con mucha gente Tenemos alianzas Claro que sí Red 2020 Va a ser aliado 100% Hogar Bambi Porque estamos Para apoyar Para esos niños Que son el futuro Del país Absolutamente Francisco De gente maravillosa Que el país Tiene gente maravillosa Y eso es lo que Red 2020 Quiere mostrar Día a día Con cada uno De ustedes Nos pueden contactar A través de nuestro Twitter E Instagram Red 2020 Piso También al correo Electrónico Red 2020 Oficial Arroba Gmail Punto com Nos pueden escuchar A través de la página web www.humanoderecho.com Bueno Luis Ha sido un gusto Y un placer A todos nuestros Radioescuchas Están invitados Para todos los lunes A las 5 de la tarde A vernos A escucharnos Allí vamos a estar Todos los lunes Para ustedes Mil gracias Esto es mil Desafidora Caroline Ruiz Gracias